Hola, yo soy Nia y os traigo otro capitulín más de 100 Baby Challenge Estoy súper contenta chicos porque hemos conseguido otra vez en menos de un día La verdad que es increíble, en menos de un día, los 2000 likes Y muchísimas gracias por ello Ya sabéis que para que yo siga poniendo la cam en 2.0 Pues el vídeo tendría que llegar a 2000 likes Y lo hemos conseguido, a ver si en este vídeo también lo conseguimos Porque si eres un niño, sales con barba Si eres un niño Buena pregunta Bueno, en el capítulo de hoy chicos, aunque parezca muy gore Aunque parezca muy gore, vamos a hacer un exterminio ¿Por qué Nia? ¿Por qué? Porque es necesario, son muchas personas, demasiadas personas Y ya tengo muchísimos hijos Claro, no voy a matar a ningún hijo mío, eso no Eso no Pero si voy a matar a unos cuantos Y este el primero, porque estás casado con ella y no Es que, es que, es que es súper joven y él es súper viejo ¿En qué mente cabe? Uh, un momento, vamos a dormir Vamos a dormir y lo que vamos a hacer es eso Por un lado, vamos a ir ahora corriendo a llevar a nuestros hijos a farmear Porque aunque tenga, tenga bastante madera Necesitaré más madera para continuar Y seguramente fuera de cámara chicos, hoy haré un poquito Pero seguramente fuera de cámara acabe toda la casa Bueno, toda la casa, quien dice, toda la casa dice por ahí Por detrás y por el otro lado Así que lo que vamos a hacer va a ser Primero, un momento, un momento, un momento, un momento Primero vamos a coger Todo esta preciosidad aquí Que tengo hambre y no he comido nada todavía Y segundo, nos vamos a llevar a nuestras pequeños nenes Nuestros pequeños bebecitos A lo que sería talar, a trabajar Antes de irnos, un momento Antes de irnos, no he hecho nada chicos Tengo que deciros que no he hecho nada Absolutamente nada Antes de irnos, creo que ya podríamos tener No, todavía no podemos tenerla Es que ha pasado tan poco tiempo que todavía no podemos tenerla Vale, a ver, señorita Lara Follow me, preciosa mía Y el señorito Uh, uh Ahí estás, Draco, follow me Y me faltarita Me faltarita, faltarita Me falta uno Me falta uno que me he olvidado de su nombre Ya, que buena madre eres Ven aquí, herida Holanda, follow me Sí, de verdad que soy una madre horrorosa Tengo que hacer, de verdad Lo tengo que hacer Es una de las cosas que tengo que hacer Cuanto antes mejor Cuanto antes mejor Tengo que hacer ese árbol genealógico Espero que no pase de este capítulo Que ya para el siguiente capítulo esté Porque es bastante necesario De verdad, es muy necesario Simplemente es poner las fotos Y aprenderme los nombres de una vez Porque por Dios, no me acuerdo de nada Ah, por cierto No sabemos si el señorito Eric Eh, sigue por aquí Porque Eric creo que no ha vuelto a casa Creo No lo sé Venga, a trabajar, cariños Eh, Moon Friendly Eh, Work Cutting Eh, replanjes Dale Venga, va A trabajar A trabajar Ahí, dale Dale, 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 dale Vale, falta uno Vale, señorito Draco Moon Friendly Work Vale No sé qué he hecho No sé qué he hecho Draco Draco ¿Hemos perdido a Draco en el combate? ¿Qué os pasa? My inventory is full Pero, pero si no tienes nada Stop Vamos a ver Working Recruiting Replant Farming Vale, pues parece ser Que se nos está bogeando Bueno Luego vendrá a buscar los hijos Más te vale que hayas conseguido algo Vale Entonces Draco sí está aquí ¿Draco? Uh Uh Se ha teletransportado Vale Pues Ahí te quedas, cariño Ahí te quedas Bueno, chicos Es necesaria la masacre Así que vamos a hacer la masacre Pero antes de nada No, todavía no puedo tenerla Creo que le falta nada Unos segunditos Vale Pues lo que vamos a hacer, chicos Vamos a empezar a matar gente Nia ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Y tú, Isaac ¿Estás casado con quién? Con Cameron Pues ya no estás casado con Cameron Así tal cual Vamos a ir matando Poquito a poquito A unos cuantos Los que no me caigan muy bien Esta señora Es preciosa Pero es preciosa Es preciosa Usted Los guardias se quedan Los guardias se quedan Porque al menos sirven de algo Supongo Y tú, Dean Vas a morir Pero vamos El primero Puff Las gemelas Las gemelas Se han hecho viejas Y han muerto Es lo que pasa Johnny es joven Así que no La otra par de gemelas Ha muerto Y esta señora Es que mírala Qué guapa que es Es súper guapa Súper pelirroja Y con ojos verdes No sé Me parece súper bonita Usted, señora No corra tanto No corra tanto Está muerta Ahí está Hola Hola Ya no está casada con nadie Perfecto Es que hay muchos guardias Hay muchos guardias Yo para qué quiero tantos guardias Muera usted Vale, yo creo que ahora sí Ahora sí Ahora sí Somos bastantes Y así está muy bonito Y hay muchos niños Que todavía están creciendo Vale, vale, vale Perfecto Lo que os iba a decir chicos Que en el siguiente capítulo Seguramente Seguramente case a mis hijos ¿Vale? Pero no los case en el capítulo Los case fuera de cámara Y luego os enseñaré Quién es su pareja Y con quién están ¿Vale? Porque si no Pues se nos va a hacer Un capítulo lleno de bodas Increíblemente lleno de bodas Y no es el plan Lo que sí me tenéis que decir Es que os gustaría Que hiciéramos Para siguientes capítulos Es decir, si queréis que vayamos A minear Si queréis que vayamos De excursión Si queréis que vayamos A algún sitio Y decir concretamente A dónde ¿Vale? Y lo siento Os tengo que matar Es que Sois muchísimos Es que hay mucha gente Sobre población Lo siento Lo siento Mis suscriptores No me harán este vídeo Por ello Lo sé Pero es que es necesario Y ahora sí que sí Creo que podemos tener A nuestra pequeña Abigail Sí, ahora sí podemos tenerla ¿Vale? Perfecto Vamos a ponerla aquí ¿Cómo será nuestra pequeña Abigail? ¡Chachán! Una, Dalia, dos Para, para, para Bueno, sería Dalia, cuatro No, tres Sería ya Dalia, tres Porque hemos tenido dos Vale, pues lo que vamos a hacer Señora Abigail Le vamos a cambiar la skin Es bueno tener el libro La verdad que es muy bueno Tener el libro Y esta skin Me parece Perfecta Pero perfecta Y si no Una rubia Oh, esta me gusta muchísimo más Esta historia No os la he contado Pero Abigail Es un nombre Que yo le puse A mi rogue del wow Hace mucho tiempo Pero mucho tiempo Yo no sé si sabéis Que el nombre de laxar Viene porque Porque necesitaba un nombre Para mi precioso Deca del wow Y no sabía que ponerle Y entonces pues busqué Un nombre Y acabó saliendo ¡Uh! Un bebé Le vamos a poner Ahora que estoy súper viciada A Flash Pues le vamos a poner Flash Se va a llamar Flash Y le pondremos una skin Súper ultra roja Pues eso Lo que os estaba comentando ¿Vale? Que yo Mi deca del wow Le puse el nombre de laxar ¿Vale? Y eso en verdad Tenían una historia amorosa Entre él y mi rogue Abigail Así que Seguramente Alguien le ponga laxar De Digamos De los ciudadanos Le cambie el nombre Y le ponga laxar Y lo case con mi señora Abigail Con mi preciosa Abigail Deberíamos continuar Y hacer esto Pero es que como necesito habitaciones Y las necesito ya Urgentemente Pues nos vamos a poner A hacer las habitaciones A ordenar un poco la casa A hacerla más grande Sobre todo Y ya pues tendremos A nuestro pequeño Flash Nuestro pequeño Flash Vale He agrandado ya un poco Chicos La casa He hecho muchísimas Pero muchísimas Habitaciones Ya veis aquí Que está lleno de habitaciones Tengo que decorarlas Pero esto es algo Que seguramente Haga fuera de cámara Lo que si os quería enseñar Es que está flotando Está medio flotando Tengo que arreglarlo De alguna forma Ya lo arreglaré fuera Igual que también Tengo que ponerlo más bonito Ahora está todo feo Pero ya sabéis Es lo que no tiene hacerlo en creativo Que va a quedarse feo Así durante mucho tiempo Lo que si os tengo que preguntar Es que si queréis Que para el siguiente capítulo Haga las habitaciones Por dentro decoradas Ya con creativos Es decir Utilizar las cosas De los mods O sea El armario Todas esas cosas El armario Las camas y todo Y lo voy decorando Decorando para nuestros Preciosos hijos Ya puedo tener a Flash Wow Puedo tener a Flash Pues Flash Lo vamos a tener Lo vamos a tener Aquí con el señorito Luego lo arreglaré Este gear Un momento Vamos a Set home Y vamos a arreglarlo A ver Uh Mmm Algo que sea súper rojo Oh bueno Este tiene buena pinta Vamos a ver Si hay algo que sea Súper ultra rojo Le vamos a poner este No he encontrado Ninguno que sea en plan rojo Me llama la atención Este con la cara ahí De 12 Me parece muy bonito Flash De White Spawn Smith Ok 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 A ver Muévete hijo mío For me No 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 Móveli Móveli Ok Y vamos a tener El último bebé Chicos Este capítulo va a ser Un poquito más pequeño Porque la verdad Es que no Podido Yo a veces pienso Que mis hijos Tienen súper poderes De verdad Que lo pienso Muchísimo Honey Vamos a tener El último bebé De este capítulo Chicos Va a ser un poquito Más corto Este capítulo Voy Pues le vamos a poner El nombre Que me ha dicho Un suscriptor Me parece muy bonito Muy bonito Y bueno Como os he dicho antes Chicos El capítulo este Va a ser muy cortito Lo voy a dejar aquí Pero quiero que me digáis Muy muy pero muy Importante En los comentarios Que si queréis Que continúe Lo que es el interior De la casa Vale Ya me habéis dicho Que queréis que construya La casa En juego Es decir Cuando grabe Y creo que lo puedo Conseguir Es decir Podemos intentar Conseguir grabar Mientras tenemos hijos Una cosa muy extraña Más o menos Como hemos hecho En los otros dos capítulos Este y el anterior Yo creo que sale bien Y os está gustando Pero lo que si os quiero preguntar Es que si me dejáis Decorarla Fuera de cámara Yo creo que va a ser Mucho más fácil Y muchísimo mejor E incluso tal vez Pues acabar el fisco Que me queda de un lado Y dejarla bonita Para el siguiente capítulo Y no tengo nada más Que decir chicos Decidme eso Si me dejáis Que lo haga fuera de cámara Yo creo que no hay ningún problema Y que os va a gustar Incluso vamos a ir más rápido Y sobre todo Decidme que queréis Que hagamos en los siguientes capítulos Que si ir a minear Que si llevarme a mis hijos A X sitio Que si consiga algo Cualquier cosa Para que no sea siempre lo mismo Simplemente tener hijos Y hijos Y hijos Y hijos Y si que si Intentaré Para el siguiente capítulo Tener el árbol Genialógico Y si no Pues para el siguiente Pero que no pase más de dos capítulos Y dicho esto chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Este capítulo No os olvidéis de Votar a like 2000 likes Para más 2.0 Y como siempre Cualquier cosita En los comentarios Adiós Y hasta Dios Adiós